Y a pedido de todas nuestras fans, aquí estamos nuevamente, rey a mano de Pucho Mix, suena, Grupo Z Para toda la luna de Cuba con sabor, para ti no hay cara chica Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin confundir, que hay una dada envenenada aquí en mi pecho, el mayo se ha hecho ahora Sé que no merezco tu futuro, que lastime tu corazón, voy a ojalá en este mar de tu abandono Y yo me perdono pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sigue, sigue, sigue Oye mi amor Soy un idiota Pero te amo Te amo ¡Vuelo! 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 Yo me perdono Y yo me perdono Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo ¡Como, como, como! ¡Vuelo! Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo El amigo Mario para sí, para Fanny Y para la pinza con sabor, ¡júbete! ¡Te amo! ¡Rica! ¡Rica!